Hay música en el ave que volando se va Amigos bienvenidos, esta semana ha trascendido la noticia de la muerte del cantante suizo Patrick Jouvet, quien desarrolló su carrera en Francia y tuvo un éxito importante a finales de la década del 70. Un gran éxito, aunque muy efímero, ya que su estrella brilló poco antes de apagarse, pero al menos nos regaló un par de excelentes canciones para recordarlo. El cantante de 70 años fue encontrado muerto este jueves 1 de abril de 2021, en su apartamento de Barcelona y en circunstancias que aún no han sido aclaradas. Lamentablemente Patrick Jouvet es un ejemplo del riesgo que conlleva el mundo de la fama y del éxito, y del peligro de no poder asimilar el fracaso luego de gozar de algunos años de gloria en la muchas veces injusta industria musical, ya que de estar en lo más alto de las listas internacionales pasó a ser casi olvidado y esto lo llevó a caer en una espiral de autodestrucción donde no faltó el abuso de drogas, el alcoholismo y una obsesión por las cirugías estéticas. Patrick nació en Suiza el 21 de agosto de 1950, su padre vendía y reparaba radios y de aquí le vino su gran afición por la música desde una edad muy temprana. A finales de los 60 desarrolló una breve carrera como modelo en Alemania y luego se radicó en Francia donde comenzó sus andanzas en la música. Inicia su carrera interpretando música pop, en 1972 cuando tenía 22 años tuvo un éxito importante con la canción La Música, que grabó en francés y en español y obtuvo un éxito importante no solo en Europa sino en Latinoamérica. En 1973 representó a su país en el festival de Eurovisión pero no tuvo demasiada suerte y quedó en el puesto número 12. En 1977 y de la mano de la música disco fue cuando le llegó la fama y el éxito, primero con su canción ¿Dónde están las mujeres? y luego con dos canciones que llegaron a lo más alto de las listas europeas y españolas, los temas Got a Feeling y I Love America, temas compuestos en inglés y pensados para el mercado internacional. Estos temas fueron muy exitosos en las discotecas y su voz y falsete, muy al estilo de los Bee Gees, sumado a su buena apariencia, lo convirtieron de la noche a la mañana en una celebridad. Comenzó entonces una tórrida vida amorosa por donde pasaron varias famosas, incluida la reconocida actriz estadounidense Melanie Griffith. A partir de aquí y luego de la caída de la popularidad de la música disco, al cantante le costó mucho reinventarse y aunque lanzó algunos discos más, no volvió a tener un éxito importante y poco a poco fue cayendo en el olvido. El ostracismo a que fue sometido por la injusta industria musical lo llevó a sufrir una gran depresión y en estos momentos comenzó a padecer problemas de salud derivados del consumo excesivo de alcohol. Empezando a notar el paso del tiempo en su rostro, comenzó a someterse a varias operaciones estéticas para retrasar el envejecimiento, pero como suele ocurrir, los resultados no le fueron demasiado favorables. Durante los últimos años se le vio caminando por las calles de Barcelona, ciudad en la que había buscado refugio y deambular visitando algunas galerías de arte y conversando con los jóvenes artistas, el arte siempre fue otra de sus pasiones. Sus últimas actuaciones importantes las hizo a mediados del 2000, en una gira junto a otros famosos cantantes franceses de los 70, donde interpretó sus tres canciones más famosas. El representante de Patrick, Jean y Dux fue quien confirmó la muerte del artista y agregó que había hablado con él un par de días atrás y que no le pareció que tuviera ningún problema. Respecto al recorrido artístico del cantante agregó, la carrera de Jouvet ha tenido altibajos, buenos momentos, otros menos, un poco como Renoir. Patrick todavía tenía muchos planes, incluido un nuevo álbum como compositor. Lamentablemente no pudo ser, pero nos dejó un par de excelentes canciones para recordarlo. Buen viaje a Patrick Jouvet.